¡Buenos días! Espero se encuentren muy bien. Hoy es lunes y ya es tiempo de ir por Gael. Estoy bien, bien emocionada y me levanté hoy con muchos ánimos. Yo sé que es la primera razón porque hoy voy a ver a Gael. Y la segunda, pues no sé, creo que porque descansé muchísimo ayer. En serio, fue un día de hueva. Hace mucho no hacíamos eso, Justin y yo. De que nomás nos quedamos así literalmente en cama todo el día viendo series. Ahorita estamos viendo la de Better Call Saul, que es como el abogado de Breaking Bad. No sé si saben de lo que estoy hablando, pero sí, esa serie es la que estamos viendo ahorita. Y está como lenta, pero está interesante. Y ya hoy me levanté, me arreglé. Fue así como que lo primero, no sé, a lo mejor y por eso traigo ánimos. Porque lo primerito que hice fue así como que bañarme, alistarme y eso me ayuda mucho como para empezar mi día bien. ¿Qué más? Ahorita nomás voy a desayunar algo. Bueno, es un snack, algo, porque ya desayuné tempranito. Ahorita nomás voy a agarrar como un snack porque tengo como antojo, no sé. Y después ya ir por Gael. Estoy aquí esperando en el carro porque llegué un poco temprano. Creo que llegué temprano porque ya no aguanto de la emoción de poder verlo. Se me olvidó contarles que también de otra de las cosas por la que me levanté, así como yo creo muy activa, fue porque en cuanto me levanté, hice ejercicio y hace un montón de tiempo no hacía ejercicio. Y no sé, como que me activó así y me gustó, se me olvidaba pues cómo me sentía cuando hacía ejercicio. Así que tendré que empezar a hacer ejercicio otra vez. Es que se siente así como que te da una energía buena, así no sé. ¡Miren a quién tengo aquí! ¡Saluda papi! ¡Hola! Mira, mira aquí adentro lo que hay. Ábrelo. Está haciendo calor, ¿verdad papá? ¿Con el más grande? Sí, ese. Ya, les traje estos juguetes. ¿Se acuerdan que de este se le había perdido un monito? Y ya le compramos más, a ver, enséñalos. Son esos monitos que se pegan en el vidrio. No, hombre, le encantan. ¿Estás emocionado? Sí. Sí, vámonos. Tu mami está emocionada de verte. Ya te manché el labio, a ver, ven. Te manché con mi lipgloss. Ahorita le estaba preguntando que si ya vio la película de Jungle Book porque lo quiero llevar a que lo vea. Ya, ya me quité. ¿Ya? Ajá. Ahorita tengo que pasar al banco. Mami. Míralo. ¿Quién hacía esto cuando estaba niño? Yo me acuerdo mucho que hacía esto cuando estaba niña. Me colgaba el carrito. Tú hiciste esto cuando estaba chiquito, cuando tu mamá estaba aquí. Sí, cuando tu nana se dice, cuando tu nana. Cuando mi nana estaba aquí, tú estabas aquí, así. Ajá, ya todavía no subías. Agárrate bien. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. No, no lo hagas así. Se puede ir el carrito para al lado. Me ayuda a llevar el carrito, miren. Con cuidado. ¡Listo! Ya, por fin, saliendo de todas las vueltas. ¿Hicimos muchas vueltas o no? ¡Aquí está mi huevo! Ahí está. Aquí está mi huevo. ¿Hicimos muchas vueltas? Ajá. ¿Ya la casa estás listo? Ajá. Sí, abráchate, papá. A mí me das tu teléfono. Sí. Me estoy comiendo un delicioso sándwich. Vamos a ir a caminar a Toodles. Un ratito. ¡Ven, Toodles! ¡Vámonos! No, no. Se asusta. Vamos, Toodles. Creo que voy a tener nuevos vecinos. Ya se están arreglando ahí su casa. ¡Hola! Ya es tarde. Tengo que ser gallita porque Justin está en una llamada. Pero vean mi mega, mega ensalada. Está gigante. Ay, no. Creo que no la calcule muy bien, pero ay, tengo tanta hambre que ya ven cuando tienen hambre como que se hacen de más comida. Ah, pues así. Tiene lo mismo de siempre. Avocate, tomate, pepino, manzana, lechuga. De diferentes tipos que vienen como ya en una cajita, así ya nomás la he hecho. Y de estas cositas, son como unos jalapeños, pero crujientes, como si fueran chips. Esa es esta bolsita. Se la compré en el super. Y están picocitos. Pero sabe bien rico, sabe como a chips así crujientes. Y vean, vean, mi atuendo de hoy. Mi outfit. Mi mandil. Gael. Gael. Ven a comer. Yummy. A ver tu ensalada. ¿Te gusta tu ensalada? Más denla por acá. ¿Cuál es tu favorito de ahí? ¿La lechuga? Miren este chango. Hey, ¿tenemos un monje en la casa? Sí. Vean esto. Ahorita estábamos jugando con el Snapchat. Ah, no, esto no. Esto. Gael, veanlo, la cara. Y este. Como nos divertimos con Snapchat. Bueno, Gael. No. Hey, wechat. Babe. Oh, my God. No. No. Entonces, se te ven los chones. Se te ven los chones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se faniquea. High five ¿Qué traes? Chulo ser Chando Vamos a jugar este juego El Guess Who Adivina quién Tengo que escoger una carta Right? I have to choose a card Pick a card in a card One card Pick a card in a card Don't let me see it Ready for this? Go on me Okay, we can't ask if the boy or girl So we can't do it, okay? Listos Mommy first Ladies first Okay Um, does your character have a hat? No No Do you person has a mustache? No This Oh, no, no That one has a mustache No, that's not a mustache There's a big nose That's a mustache That guy Gracias papá Ahora, los calzones, todos estos, las calcetas y tus cruzas. Déjalo abierto, papá, para que si no lo tienes que abrir otra vez. Ya los puedes abrir los dos y puedes echarlos. So, number five. Good job, bro. Did you just dunk it? Those are real men. The ones that help girls do their job at home. You know that? Justin helps me all the time. Yeah. Me too. You too. Give me five. Pound it. It's really nice. Yeah. Scratch me in my bed. It's really hard. Mommy can do it. Like this? No, more. Like that. Are you okay? I'm fine. Okay. Ya, ya listo en el baño. Ya meti lavadoras. Ahora me voy a relajar poquita porque no me he sentado desde que me puse a cocinar. Que sea. Un segundo. Un segundo. Está tocando la guitarra, Karen. Tocando la guitarra, Karen. Rack it out. Dun, dun, dun. Like this. Vamos a ver a Justin matar a una mosca. Es que hay una mosca loca. En serio. No deja de volar y luego está bien grande y suena así como que... Zzzzzzzz. Ya la agarro. Está en el baño. Babe, stop. What the heck is wrong? Are you kidding me? No, que es candy. Silly. Okay, you're sticky. Traigo aquí mi mochila de todas mis cosas, que siempre estoy con la computadora, la cámara y como después de recoger a Gael voy a ir con mi mamá, pues de una vez me voy a traer la cámara a ver si me toma la foto del outfit, ya que ella me ayuda mucho con eso. Y Justin también, que de hecho no les damos tanto crédito, pero se lo merecen porque sin ellos yo no tuviera fotos en Instagram tan profesionales y bonitas y todo eso. ¡Miren quién está aquí! ¡Opa! ¡Opa! ¡Hola mamá! ¡Véanla! ¡Bien a gusto ella! Si los juguetes no vienen a ella, ella va a los juguetes. ¡Mira mamá! Y otra personita que tenemos acá. ¡Mi Sofí! ¡Hola Lili, tía! ¡Hola Sofí! ¡Ay, qué preciosa! ¡Con tu moño y todo! ¡Mamá, hola! ¡Hola! 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 ¡Qué es la baby Chiri! ¡Mira ella! ¡Ay, piernas! ¡Qué tan buena que es! Duerme mucho, come mucho. ¡Ay, muy preciosa! ¡Ay, muy preciosa! Yo ya no voy a venir a verme, mira. Sí la había visto, su cabrón. Pero aquí conmigo me voy a cominar. ¡Ay, qué bella! En el moño. ¡Venga, mi tesoro! ¡Venga, mi tesoro! ¡Ay, cosas! ¡Muy buenas! ¡Cosas! ¡Ay, cosas! ¡Ay, con la tía volada! ¡Ay, yo quiero una bella! ¿Quieres una bella mi reina con el favor de Dios? Vas a ver luego. ¡Yo quiero, quiero, quiero! ¡Para una primita de Sofía, un primero! ¡Ajá! ¡Ay, esa cara! ¡Esas caras! ¡Esas caras! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! Sí, mi amor, ahorita te la va a prestar. ¿La pagó? ¿Quieres cargar a ella? ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Nana! ¡Mira! ¡Mira! ¡Manda! ¡Manda! ¡Uy! ¡Viscos! 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 ¡Mira! 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 ¡Ya sabes agarrar bebés! ¡Bye, nana! ¡Ya nos vamos! ¡Porque tenemos que ir al cine! ¡Ya! ¡Mírala, Sofía! ¡Mírala! ¡Bye! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Bye! ¡Adiós! ¡No vio! Sí ¡Ponte los tenis papi! ¡Ponte los tenis! ¡Ah! ¡No sabe nada! Pero ya venimos aquí en camino porque tenemos que ir a ver a Justin para ir a las movies. Vamos a ir a ver la de The Jungle Book. Se ve muy buena. Se ve que tiene muy buenos efectos. No sé cómo se dice en español, el libro de la jungla. Bueno, había una caricatura de esto y una película animada de Disney. Ya sé, uff, porque me acuerdo que la vi de chiquita. Pero sacaron otra en versión como ya más muy, muy elaborada. De hecho, son los creadores, los hicieron de los... Los creadores del Caribe. ¿Qué traes? Se emociona, se emociona. ¿No te ves? ¡Hola! ¡Hola! Ya llegamos por este guapetón. ¿Y esos músculos, Gael? ¡Hola! A ver... ¡Te están saliendo muchos músculos! Me tuve que cambiar porque como soy bien friolenta, me iba a dar frío y no agarré como un saquito ni nada porque se veía medio raro con el vestido largo, parecía monja. Entonces, me cambié así rapidito, unos jeans y una camiseta. Y como si me traje mi sotercito por si acaso. ¿Estás emocionado, papá? No, parece. High five. Ah, eso sí estuvo nice. A ver! ¡Hola! you ết